Fin de semana frío se espera en la Ciudad de México y varios estados del país. En la capital mexicana se activó alerta roja por bajas temperaturas y heladas en tres alcaldías. Se trata de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que amanecerán este sábado 4 de febrero con heladas y temperaturas de entre menos 2 y 0 grados. Las autoridades capitalinas activaron alerta naranja en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Tlahuac. Alcaldías que amanecerán con heladas y temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados. Y finalmente, alerta amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Demarcaciones que amanecerán con temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados. Mientras tanto, en el resto del territorio nacional, el Frente Frío Número 28, acompañado de otros fenómenos meteorológicos, ocasionarán durante la madrugada del sábado temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados centígrados con heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados con posibles heladas en zonas montañosas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Ya entrada la madrugada del domingo 5 de febrero, el Frente Frío Número 28 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados con heladas en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. 1 TV 1 TV 2 TV